Hablar de alergias es hablar de nuestra especialista, la doctora Vicky Penadillo, a quien saludo hoy y saludamos todos, por supuesto, ¿cómo está la doctora Vicky? Buenos días a todos y buenos días pacientes y amigos 100% Fitness. Por supuesto, y con esa energía que allá la caracteriza. Doctora Vicky, ¿qué pasa con las alergias en este fin de año? ¿Qué tipos de alergias nos enfrentamos y cómo hacemos para sentirnos bien y pasar bien las fiestas navideñas y de fin de año? Sí, así es. Muchos pacientes que son alérgicos se confían, piensan que ya está terminando el año, que ya cambia el clima, abandonan los tratamientos, pero hay problemas. Número uno, ¿qué pasa cuando uno empieza a sacar los árboles, los adornitos de Navidad, las cajas que tiene en casa? Descubre y hay polvo y en el polvo hay ácaros, hay hongos y además hay otros elementos que son muy alergénicos y entonces los niños, los padres empiezan con el estornudo y la rinitis. Mucho cuidado con eso. Número dos, también es importante y aunque no relacionado netamente con el tema alérgico, pero sí irritativo, ¿qué sucede cuando los chicos están expuestos al humo de los fuegos artificiales? Tenemos ya hace años en nuestro país una campaña de antijuegos pirotécnicos por incendios, pero esta es una razón adicional para evitar el juego con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ese humo lo inhala el paciente y créanme de verdad, los días que siguen a las fiestas los pacientes vienen, hacen cola. ¿Por qué? Porque están con la crisis asmática, porque están con la rinitis alérgica muy intensa. Y número tres, los alimentos. En el nido nos faltan los compartiles de fin de año, los intercambios de regalos en los trabajos y bueno, ahí nos desbandamos todos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, sobre todo cuando uno consume cosas en la calle. Cuando uno lo prepara en casa, sabe lo que le ha puesto a la merienda o al plato y entonces no hay problema. Pero cuando consumes en la calle, por ejemplo, un plato de mariscos, de repente sabes que eres alérgico a determinado marisco, pero pides un plato de pescado. Y el pescado puede haber sido preparado en la misma sartén donde ha sido preparado el marisco y eso es suficiente para que haga una reacción alérgica. Entonces, mucho cuidado con eso, no quiero aguardar las fiestas, pero es así. Respecto a los adornos navideños, bueno, tenemos que tener cuidado. Es mejor que alguien que no tenga estos problemas saque con anticipación las cajas, las ponga a ventilar y entonces con eso vamos a evitar bastante el problema de las alérgicas. Y una limpiadita antes de que si nosotros mismas queremos armar el arbolito siendo alérgicos, que lo limpien bien para no tener problemas, ¿verdad? Así es, que lo limpien bien y bueno, una buena estrategia es usar una mascarilla que nos proteja de esto. Perfecto. Doctora Vicky, a nombre de todo el equipo de producción de Willax Televisión, queremos desearle una muy feliz Navidad y agradeciéndole por estar cuidando a nuestros 100% seguidores todo el año. Así es, muchísimas gracias amigos por la acogida que hemos tenido en este año. En verdad, estoy muy contenta porque la televisión debe ser un espacio de servicio a la comunidad y creo que espacios como este de Llana, tan buena, nos ayudan. Nosotros por nuestra parte deseándoles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo y que todo sea dicho y felicidad y no olviden que lo más importante de estas fiestas es el compartir. Muchas gracias. Muchas gracias Doctora Vicky. La dejo entonces trabajando con pacientes que están aquí en la sala de espera y nosotros volvemos con más amigos. No se muevan.